Los proyectos de leyes de agrupación y partidos políticos de la Policía Nacional son dos piezas que deben ser de la urgencia de los congresistas. También están pendientes de su conocimiento las modificaciones a las leyes electorales de incentivos fronterizos, sobre todo esta última que previo a la Semana Santa provocó la realización de marchas y piquetes por comerciantes de la zona sur del país. Y la sociedad dominicana y grupos internacionales que siempre velan porque la democracia de los países se preselven, están dando al trate de que ya ese proyecto finalmente los legisladores y el Congreso Nacional lo aprobemos. La Cámara de Diputados convocó para este martes a las 10 de la mañana sesión y se espera que lo propio haga el Senado de la República para el miércoles a las 3 de la tarde. El proyecto de ley de agrupaciones y partidos políticos está bajo estudio de una comisión bicameral, pero la pieza tiene varios años dando salto en el Congreso Nacional. La sociedad dominicana ha venido reclamando con urgencia la aprobación de esta importante pieza. Entendemos nosotros que existe la voluntad en el Congreso y que es un asunto de tiempo para que se apruebe esta ley ya específicamente en la Cámara de Diputados que se está discutiendo. De igual forma, la ley institucional de la policía que es otro proyecto que se impone dentro de los temas pendientes que tiene el Congreso. Hay un conflicto. La ley de partidos políticos no se ha dejado de conocer en el Congreso Nacional porque los diputados del Partido de la Liberación Dominicana no lo quieren. No, es que los conflictos internos del PRD no han posibilitado ponerse de acuerdo ellos y entonces puede llegar a un acuerdo. Y esa no es una ley que se puede pasar simplemente con el acuerdo de una parte. Debemos todos participar, debemos estar todos involucrados. En ese hemiciclo también está pendiente de su conocimiento, las observaciones que hizo el expresidente Leonel Fernández al proyecto de ley de salario. Nosotros nos mantenemos, en el caso particular nuestro y de nuestro partido, y cuando digo mi partido no me refiero al partido que representa, quizás a lo que representa el pequeñito grupo que se llama institucional, estamos muy, muy preocupados y muy interesados en que definitivamente nos aboquemos a conocer la ley del partido político, la modificación a la ley electoral. Ya estamos cansados ya de que estas dos piezas tan importantes estén echando el sueño eterno en el Congreso aquí. Mientras, en el Senado de la República está el nuevo proyecto de ley de seguridad ciudadana y la reforma a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con las enmiendas hechas por el Poder Ejecutivo. Ernesto Trinidad, Informativos de Leantillas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.